Hola, Rigol DS1202ZE es un aparato moderno con el ancho de banda 200 MHz y frecuencia de muestreo en vivo 1 millón de muestras por segundo. En el modelo básico están disponibles todas las funciones que ofrece la serie Rigol 1000Z. Capacidad de memoria integrada 24 millones de puntos. Pantalla de alta calidad fabricada con el uso de tecnología UltraVision permite ver hasta los detalles más pequeños de señales complejas. Función de grabación permite efectuar hasta 60.000 capturas en tiempo real, visualizarlas en la pantalla y analizar oscilogramas. El osciloscopio permite visualizar en la pantalla hasta 37 parámetros de señal investigada y seleccionar canales necesarios. La lista de funciones matemáticas es completa. Suma, resta, multiplicación, integración, diferenciación, transformada rápida de Fourier. Rigol DS1202ZE es una herramienta perfecta para localizar fallas, realizar funcionamiento de esquemas electrónicos, decodificar y analizar señales de protocolos en serie, monitorear procesos industriales, desarrollar equipos electrónicos modernos y fines educativos. Gracias por su atención. Suscríbanse a nuestro canal para seguir nuestras noticias y videos nuevos. También síganos en Facebook e Instagram. Y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!